En ceremonia de graduación de 2.654 nuevos patrulleros de la policía en la Plaza de Bolívar, de los cuales 1.398 prestarán su servicio en Bogotá, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, destacó que cada vez son más los jóvenes que pretenden servir al país, desde una posición que genera riesgos, pero también satisfacciones. Que establezcan ustedes, con todos los ciudadanos y ciudadanas, una relación de fraternidad que haga sentir a cada uno, a cada una de los habitantes de Bogotá que tenemos la protección cercana, cálida, entregada de su policía nacional. Durante su visita a Washington, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, sostuvo una reunión bilateral con el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, y con el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental, Daniel Erikson, donde aseguró que hasta el momento el gobierno norteamericano no ha expresado ninguna objeción a los planes de seguridad como la paz total. En el lanzamiento del programa de preparación para el retiro del 2023, la viceministra para veteranos IGZ, el Zapiedad Morales, aseguró que el ministerio busca acompañar a más de 4.400 integrantes de las fuerzas militares en cada etapa de su transición hacia la vida civil. Avanzar en la protección de la vida, en la dignidad de las actividades de los vigilantes y en la paz total para todos los colombianos fueron algunos de los mensajes que entregó el ministro Velásquez en su saludo a los hombres y mujeres que integran las empresas de vigilancia privada en el marco del Día del Cuarta de Seguridad 2022.